¿Qué sustancia psicoactiva es cualquier sustancia que produce algún tipo de modificación, tanto en la esfera intelectual, como en la volitiva, o sea en la parte de voluntad, como en la afectiva? Hay una gran cantidad de sustancias que se comportan como tal. Lo que pasa es que tendríamos que pensar también que muchas de estas reciben también un nombre global de droga. ¿Y qué significaría droga? Ahora, cualquier tipo de sustancia que incorpora a nuestro organismo produce algún tipo de modificaciones en algunas funciones que ya existían. ¿Qué quiere decir con esto? Y acá vamos a ser más amplios. Si yo le doy al nono una pastilla X para bajarle la presión, la presión arterial es una función que ya existía. Lo que estoy haciendo es modificársela. No creo una función nueva. Entonces es ese concepto general de drogas, ¿está bien? Ahora, hay una gran cantidad de sustancias, tanto de tipo depresor, como de tipo alucinógeno, como de tipo estimulante, que son utilizadas como drogas de abuso. Y justamente es acá donde tenemos que enfocar el problema, porque el problema no son solamente las drogas ilícitas, sino las lícitas. Y acá vemos una situación muy compleja, porque en casi todos los centros de toxicología, y yo trabajo en un centro en Buenos Aires, que pertenece al Hospital Fernández, que es un hospital municipal, y le podría decir que de las cerca de 9.000 consultas que tenemos por año de guardia, más otras cerca de 14.000 extras que son por consultorio externo y por internación, de esas, más del 50% pertenecen al alcohol, alcohol solo. Y después está el alcohol y asociaciones, alcohol y sedantes, alcohol y cocaína, marihuana, etc. Así que, por lo tanto, casi todos lados las drogas legales y el alcohol en la cabeza son las que tienen o ocasionan mayor cantidad de problemas. Y en segundo lugar, los sedantes del tipo de las benzodiazepinas, ¿no? Para que nos entendamos, el viejo y querido Valium, ¿sí? Y otros nombres, como el clonazepam, que se ha hecho tan importante en el sentido de que es muy utilizado por distintas causas, desde el punto de vista médico y también como droga de abuso, ¿no? Cuando se habla de un abuso, ¿se habla de un abuso que a veces se receta y de un abuso que a veces nosotros mismos nos automedicamos? La historia es lamentable en el sentido de que hay muy poco control en lo que significa venta. Entonces, por un lado hay una cuestión cultural. Todos sabíamos que alguien está estresado, alguien no puede dormir, alguien está angustiado, y ya directamente se automedica, o por referencias, sí, de terceros, lo hace. Y esto implica que puede conseguir con gran facilidad cierto tipo de medicamentos en muchas farmacias. Esta falta de control es lamentable, pero existe. Al margen del mercado negro que hay, que hay bastante, y además de eso, hay también un exceso de prescripción médica. A veces alguien viene porque dice, tengo trastorno en el sueño, y sin estudiar, si tiene solamente una inversión en el sueño, por lo mejor es una persona de cierta edad y que dormita o duerme durante el día, y de noche no puede dormir. Entonces, o tiene una mala calidad de sueño. Lo que implica que a veces si no estudiamos esto, la receta es fácil. Y eso realmente no debiera ser, porque a lo mejor estamos enmascarando otro tipo de cosas, o a lo mejor estamos, entre un individuo que tiene alguna predisposición por distintas situaciones, a ser un consumidor, estamos favoreciendo el consumo. Yo quiero preguntar por la calidad de los productos, porque también en esto juega un rol preponderante en la Argentina, donde como usted dice, no hay demasiados controles, y los hay por ahí, son hasta sospechosos. ¿En esto también importa el hecho de estas drogas que ingresan con la calidad del producto? Habitualmente los laboratorios tienen en su elaboración bastantes controles. Hay una cosa que es bastante clara, a nadie le gustaría producir algo, aunque sea de su propia marca, y más aún, mejor dicho, de su propia marca, que tuviera algún tipo de excipiente, que son las cosas que acompañan al principio activo, o sea, la droga en cuestión, que tuviera, digamos, algunas reacciones desagradables, o que la gente tratara de no recomendarlas, porque dicen, tal marca no lleves. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Hay bastantes controles en el sentido de laboratorios. Lo que no hay demasiado control a veces, es qué es lo que pasa en el expendio. Realmente, es la misma medicación que salió del laboratorio, es otra. Hay falsificación de medicación. Este tipo de cosas son las que a veces se hacen muy difíciles de controlar, porque tampoco se cuenta con un ejército de inspectores. Y perdón que diga ejército, pero es un tema interesante a tener en cuenta, que tendría que ser algo que sea sumamente exhaustivo como control. No es nada más ni nada menos que la salud de la gente. Y de diferentes edades, porque ya vemos que inclusive, desde criaturas, ancianos, todos los grupos etarios tienen este tipo de dificultades. Bueno, los chicos dicen, somos jóvenes, el organismo es tan bueno que se banca cualquier cosa, pero con el correr de la vida, estas cosas se sienten y mucho, ¿no? Sí. Yendo a las sustancias que son de consumo lícito, y entre otros, muchos de los psicofármacos, hay muchísimo abuso, pero también dentro de lo que significa drogadependencia, muchas de estas sustancias lícitas se utilizan. Ya reitero, combinadas con alcohol o con otras ilícitas, tipo cocaína, o con anfetaminas, las más llamadas alucinógenas, porque no son tan alucinógenas como dicen. Otras cosas que, lamentablemente, es cuestión de tiempo, que anden en otros sectores del país, pero que en Buenos Aires, por ejemplo, hay mucho, hay algunas sustancias que en bolichas se usan mucho, tipo popper, GHB, y otras que tienen distintos nombres. Y a los chicos las promocionan mucho. Y todo esto, a veces, para bajar sus efectos, también consiguen medicación legal, tipo psicofármacos, para disminuirlos. Y además hay también algunas situaciones que son totalmente fuera de contexto, principalmente por la edad. Ya hemos visto muchas dificultades con sildenafil. Le hace el viagra de comercio, combinado con alcohol y con otro tipo de cosas. Hay edades donde muchas veces, bueno, los otros que somos un poquito mayorcitos, envidiaríamos esas edades. Mire, en todo este tipo de sustancias, en todo este tipo de situaciones, hay tres elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, la sustancia en sí misma. Por otro lado, el huésped, que es el individuo que la consume. Y finalmente, el entorno. Y el entorno es familia responsable, por un lado. Hay veces que cuando nos vienen a ver, dicen, mi nene, y uno va a ver, y el nene tiene 35 años, y yo dice, bueno, ¿qué puedo hacer por mi nene? Y hay cosas que debieron haber preguntado hace 35 años atrás. Uno no se recibe de padre en un día. Pero al mismo tiempo hay que entender que hay una serie de situaciones cambiantes donde la comunicación familiar es sumamente importante. Por otro lado, está dentro del entorno todo lo que signifique la, digamos, toda la parafernalia de promoción, de todo lo que uno quiera para consumir. Lo que sea. Pero entre otro, hay otro tipo de cosas, sustancias, que van a perjudicar a la salud. Y bueno, si uno entiende que el entorno, la persona, la sustancia, son tres cosas que están en juego siempre, no le va a echar la culpa a la cocaína. No le va a echar la culpa a la familia en el mismo individuo. Va a tratar de ver qué tipo de responsabilidades hay en esa interacción. Y más que, reitero, más que culpabilidades, hay que pensar en responsabilidades.